Caminito 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 Nunca más volvió Seguiré tus pasos Caminito Adiós Caminito Que todas las tardes feliz Recorría cantando mi amor Me bendiga Y vuelve a pasar Que mi llanto en tu suelo regó Caminito Cubierto de cargos La mano del tiempo Tu huella borró Yo a tu lado Quisiera caer Y que el tiempo Nos mate a los dos Si señor Este que se fue ¿Cómo dice? Triste Caminito Amigo Yo también Me voy Desde que se fue Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré Tus pasos Caminito Adiós Caminito 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 Caminito